Oh Dios, levantate de mañana, mira que ya amaneció Más cortuditas, la ciudad de Dios, por ser bien de su santo, te deseamos felicidad Más cortuditas, la ciudad de Dios, por ser bien de su santo, te deseamos felicidad Hoy, por ser, día de su santo, te venimos a cantar